Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. Hoy os voy a traer mi opinión sobre la nueva Reverse Stage, personalmente un nuevo juego que realmente me encanta, pero cuya temporada 3 me ha decepcionado bastante, tanto a mí como a muchos otros jugadores. Y no solo a gente que a lo mejor no estaba preparada, sino a gente que sí estaba muy preparada y que se ha visto con un muro totalmente infranqueable. Así que, sin más, si os gustan este tipo de vídeos de opinión, por favor dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de 7 Deadly Sins Grand Cross y de otros jueguitos, ya sabéis que le estoy dando muchísima caña al One Piece Fighting Path, y también comparte el vídeo con tus amigos que se agradece un montón. Hoy gente, insisto, hablaremos de la Reverse Stage, primero os voy a poner en contexto, para quien no sepa qué es la Reverse Stage, que esto es un modo de juego que ignora muchísima gente, pero muchísima, muchísima gente, y me parece curioso, porque realmente a mí es un modo de juego que me encanta. Básicamente, utiliza una mecánica en la cual tú tienes que vivir la historia desde el lado de los malos, o de los no tan buenos, para ellos en este caso, y para ello debes utilizar a tus personajes, que formaron parte de esa historia, pero desde la parte en la que tú no la jugaste, ¿no? En este caso, pues bueno, Meliodas se enfrentó en su momento, con nuestro Meliodas, se enfrentó en su momento a Golgius Arruin, y en este caso nosotros nos estamos poniendo en la piel de Golgius Arruin para enfrentarnos a Meliodas en esa misma batalla, y realmente esto me encanta, insisto, porque te está obligando a utilizar personajes que de forma habitual no usarías, e incluso que de forma habitual no subirías. Hay gente que se puede pensar que esto es una molestia, y realmente en cierto modo lo es, porque te estás subiendo a algunos personajes que por norma general únicamente vas a utilizar en esta Reverse Stage. Pero oye, ya estás utilizando mecánicas y personajes del juego que por norma general no utilizarías, y eso es un punto muy pero que muy positivo. La Reverse Stage Season 1 estuvo muy pero que muy bien, de nuevo, pues bueno, a lo mejor estábamos más limitaditos de materiales, y subir a ciertos personajes era algo incómodo en su momento, pero ya os digo que estaba bastante bien. Pues bueno, te has subido a personajes como Arden y Doguedo, que solo los has utilizado aquí, y bueno, es lo que hay, los has utilizado, te has divertido y has conseguido recompensas, que en su momento estaban muy pero que muy bien, un total de 15 diamantes y un total también de 3 tickets SSR de parte 2. No os olvidéis, los tickets de parte 2 en su momento escaseaban bastante, y a día de hoy, para qué mentir, también escasean, pero ya no son tan importantes como antes, así que pues bueno, hay que tener en cuenta eso. La Season 2 fue más o menos un incremento de lo que fue la Season 1, porque en la Season 1 utilizabas personajes como los colmillos, algunos personajes más, en general Jericho, Gila, Gustav, Marmas, y en la Season 2 estabas utilizando exactamente los mismos personajes, ¿no? Yo creo que tampoco había muchísima diferencia, a lo mejor algún personaje nuevo como Gillian, que creo que no se usaba tanto en la Season 1, el Wayne Heid o el Svastaygar, como a mí me gusta llamarlo, el señor del arco, en general, básicamente algunos personajes que, bueno, que lo mismo de antes, ¿no? Que no ibas a utilizar nunca, y que, bueno, dijiste que los tenías que subir para este, por ejemplo, Deldry, ¿quién ha subido a Deldry? Pues te toca subir a Deldry para esta stage, aunque yo creo que en su momento ni siquiera la ha subido. Pero bueno, como os había mencionado, Season 1, Season 2, divertidas, está bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Llega la Season 3 y todo el mundo pensando que se la iba a pasar increíblemente fácil, porque claro, nosotros nos pasamos Season 1 y Season 2 con personajes al 80, sin Super Awakened, obviamente con Awakened, ¿no? Obviamente les hemos hecho los 6 Awakened a todos los personajes y nos lo hemos currado. Pero ha llegado la Season 3, en la que mucha gente pensaría que iba a estar preparada y preparado para este nuevo desafío, y la mayoría de la gente, incluidas personas iguales y bastante preparadas, se ha pegado una estampada increíble. Me llama la atención porque estos personajes son los que más preparados teníamos, ¿no? Y es que, bueno, a lo mejor este no es el mejor caso, ¿no? Pero bueno, personajes como Meláscula son personajes que hemos subido mucho para el team de demonios, así que, pues bueno, está bastante bien. Personajes como Lain, quizás ha subido alguna Lain para los demonios, demás, o ha subido alguna Lain para otro tipo de cosas, realmente, pues bueno, las Lain tampoco es que las hayamos usado tanto. Pero plantémonos por aquí personajes como Starossa, personajes como Delieri, Monspeed incluso, Gowther, son personajes que, bueno, estamos acostumbrados a utilizar, estamos acostumbrados a usar, y que no es tan raro que los tengamos Super Awakened al tope, 6 de 6, bien cuidados con sus skins, etc. En mi caso yo tengo Starossa full skins y 6 de 6, no, creo que Starossa lo tengo 4 de 6, ¿no? Pero bueno, full skins, con full Super Awakened, etc. Y yo me he intentado enfrentar algunas stages y me he pegado una estampada increíble, ¿no? Pero es que hace falta un RNG, etc. No sé si el tema de que sea necesario el RNG justifica todo, ¿no? Es que si tienes suerte te lo puedes pasar. Yo preferiría que este tipo de modos de juego se basase en, bueno, que tú te lo curras lo suficiente para subir personajes que no sueles utilizar, y así te enfrentas a la historia, que sí, que puede ser difícil sin ningún tipo de problema, pero que no dependa tanto de la suerte, ¿no? A mí por lo menos no me hace tanta gracia gastarme, ¿cuánto es? ¿20 de estamina? Sí, 20 de estamina en, bueno, a ver si tengo suerte y me saltan críticos. A mí personalmente no me parece de todo bien. Pero bueno, es lo que hay, así es como ha salido, y oye, es lo que hay, no deja de ser un desafío que podemos esperar hasta que salga el ansioso nivel 90, bueno, ansioso, el señor nivel 90, y aparte también la quinta estrella de Super Awakened, que como sabréis llega este mismo martes, con lo cual los personajes van a tener más estadísticas, va a ser más sencillo, así que bueno, a priori tendremos menos complicaciones para enfrentarnos a este modo. Sí, pero, ¿qué me decís de las recompensas? Porque la Season 1 estaba muy bien, la Season 2, bueno, estaba también bastante bien, lo mismo, otros 15 diamantes y otros 3 tickets SSR de parte 2, pero, ¿creéis que está justificado que en una Season como esta la recompensa siga siendo la misma cuando la dificultad ha escalado muchísimo? Porque la dificultad ha escalado muchísimo, que oye, yo no estoy en contra de que la dificultad escale, pero las recompensas yo creo que deberían cambiarse. ¿Qué pensáis vosotros? Porque yo creo que 3 tickets SSR de parte 2 y 15 diamantes ya no justifican todo este esfuerzo, que son personajes que por norma general muchos de ellos los vamos a subir igual, ¿no? Personajes, insisto, como los mandamientos, Cedris, Melascula, Drole, Derieri, son personajes que los tenemos subidos igual o los tenemos que subir igual, pero personajes como Fraudrin, personajes como... No, es que en general los Fraudrin serían los problemas, creo yo, que son los que más problemas nos van a dar. Personajes como Galant, personajes como One Speed, que no se utilizan tanto. Tenemos que mimarlos mucho, ¿eh? Es que no estamos hablando de subir los 80-6-6. Estamos hablando de subir los 80-6-6, hacerles el Super Awakened y hacer posible tener skins. Porque, insisto, no son fáciles las Stages. Y creo que, insisto, el gasto o el esfuerzo no está justificado en este caso. A mí me gustaría que, por lo menos, ya que están aumentando muchísimo la dificultad, temporada tras temporada, que no aparecen tantas, fuese también aumentando las recompensas. Yo creo que estaría bastante bien, estaría bastante justo. Y, en general, pues bueno, incentivaría muchísimo más a los jugadores a tocar este modo de juego y pasarse Reverse Stages anteriores para, que no hace falta en este caso, llegar a las superiores y, bueno, seguir progresando, ¿no? Y conseguir recompensas cada vez mayores. Entonces, no sé, esto es lo que pienso yo. La Reverse Stages, ya os digo, es un modo de juego que me encanta. Pero que, bueno, de momento voy a tener parado hasta que salga en la quinta estrella Super Awakened para poder enfrentarme. Porque hay Stages a las que no me apetece, no me apetece enfrentarme bajo ningún concepto. Pero, bueno, insisto, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Simplemente me gustaría que en futuras versiones de la Reverse Stages acaben subiendo las recompensas. De nuevo, no me molesta que sea difícil. No me molesta que haga falta o que tengamos que esperarnos a la quinta estrella Super Awakened y al 90. Pero creo que, bueno, estaría mejor mejorar estas recompensas, ¿no? Que, por lo menos, la recompensa sea equiparable al desafío. Así que nada más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de 7DC y Grand Cross. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!